El 2019, que desde junio, de mayo, perdón, de 2019, que no pudimos organizar nada, lo íbamos a hacer el 18 de abril del 2020, pero bueno, la pandemia acabó con todos los planes, creo que de todo el mundo. Estamos armando, ya hicimos 23 peleas, va a haber dos profesionales, el resto se divide entre peleas semiprofesionales y amateros, hay chicos que hay algunos que recién arrancan, y los otros que ya son más experimentados. Va a haber, como digo, dos peleas profesionales de fondo, va a estar peleando Hugo Ledesma, contra un chico de Venado, y a Nor, que supuestamente se había retirado, pero se le quedan un par de cartuchos todavía por tirar. El evento arranca a las 8, en punto, porque tenemos muchas peleas para meter en un lapso de 4 horas, entonces vamos a tratar de arrancar en punto para terminar medianamente temprano. Va a ser en la cancha grande del Club Argentino, en el gimnasio grande, el ingreso va a ser por calle Sarmiento, el ingreso va a estar por calle Sarmiento, enfrente del hotel, y bueno, va a haber bufé el sábado 27. Sábado, a partir de las 20 horas, entonces, este sábado, así de claro para la gente, con una propuesta que, ¿cuánto hora era? 4 horas, 4 horas. 4 horas donde nadarse un gustazo. Sí, no les voy a dar respiro a mucho descanso, van a tener que estar ahí, las 4 horas, como te digo, vamos a meter 23 peleas, es mucho, así que, la verdad que son muchos de los chicos que están hoy en el evento, que estaban desesperados por justamente que lo organicemos, incluso en medio de la pandemia querían armar algo, pero bueno, no se dio, esperamos hasta que esté todo calmado, el tema del virus en la ciudad, que esté todo, el país un poco más tranquilo, para poder ponerle una fecha.